La revolución cultural fue cuando tomó a los jóvenes comunistas, los más convencidos o los más fanáticos, a los que creían que Mao era el salvador, sale de las calles con ellos y empieza a arrestar toda la cúpula del Partido Comunista. Y vuelve a tomar el control del Partido Comunista hasta el año 76, alguien en el que muere. Cuando Mao muere, asumen de vuelta el control, las logias a través de sus dirigentes, y lo primero que hacen es ajusticiar a la banda de los cuatro. La banda de los cuatro eran los cuatro dirigentes, la esposa de Mao y tres lugartenientes, que acompañaron a Mao en la revolución cultural. Lo primero que se nos ejecuta. A los guardias más inteligentes les explican, muchachos, cambió la época, somos todos comunistas, somos todos chinos, adáptense a los nuevos tiempos, o si no, podían morir, porque para el comunismo una muerte más, una muerte menos, es básicamente lo mismo. Sigamos. La desaparición de Mao es lo que inicia la transformación de China, insólitamente, en una potencia. ¿Por qué? Porque se abandona el dogma marxista-levinista. A ver, el Partido Comunista chino no cree en el comunismo, no es marxista-levinista, no cree en la colectivización. Eso es un verso. Hoy por hoy China no es una potencia comunista, el comunismo es un disfraz que ellos adoptan a los efectos de mantener una tiranía. Es el mejor disfraz de tiranía que pueden adoptar. Son parte del nuevo orden mundial, son una potencia del nuevo orden mundial, que dice llenamente, encontraron en el comunismo la explicación fantástica para poder masacrar a su propio pueblo y crear una gigantesca cárcel para 1.300 millones de personas. Sí, una de las cosas que tuvo que hacer la sucesión de Mao fue implantar la política del hijo único. Y esto tiene un sentido práctico, como el tema de las invasiones, que habíamos dicho, dosificar los periodos de reproducción. Si seguían surgiendo millones y millones y millones de chinos, no había forma de alimentarlos. Entonces se crea la política del hijo único. Las familias campesinas, frente a esto, ¿qué empiezan? A optar por el hijo varón y mataban a la hija mujer. Y si tenían dos hijos, más vale matar a uno porque venía, si no, el ejército comunista te mataba a los dos o a uno, elegiría el que vos quieras. Y que más te guste, fíjate. ¿Cuántas matanzas termina provocando esto? Según la fundación Eritash, de Washington, 346 millones de muertos. O sea, solamente la política del hijo único, a lo largo de 50 años, provoca la muerte de 346 millones de vidas. Con lo cual, el comunismo termina matando a China, creo, de 500 millones de personas. Díganme ustedes si no es algo como para que las asociaciones de derechos humanos tengan algo para decir algo. En el año 89 se marca el punto de inflexión, donde se termina la etapa del dogmatismo y se va a iniciar la etapa institucional. El 4 de junio del 89 se produce la revolución, la rebelión de la Plaza Tiena al Medio, donde miles de estudiantes salen a las calles protestando contra el Partido Comunista. Acá es donde el Partido Comunista tiene que demostrar que tiene músculo para parar y sofocar la rebelión. Lo hace. Lo hace. Saca tanques a la calle, saca tropas, elimina, aquí no ha pasado nada, y triunfa. Eso demostró que ya la etapa dogmática había aprendido. Si unos pocos miles salen a protestar, los masacramos y nadie dice nada, significa que el dogmatismo está impuesto. El dogma prevaleció. Empecemos la etapa institucional. Hoy China, bajo esta etapa institucional, es la de la mayor estadura del planeta. Como digo, llegamos a la cuarta etapa institucional. A la cuarta etapa. De las cuatro etapas de Perón, ya vimos las tres primeras, ahora entramos al institucional. Se convirtió en un gigante económico, industrial, militar y demográfico. Demográfico son 1.600 millones, es un número. Mataron a 500 millones de personas. De acuerdo a la institución internacional, hay 500 mil, medio millón de personas presas por razones políticas. En la actualidad en China, internet es un mito. No podés navegar Facebook, no podés navegar YouTube, no podés navegar Google, no podés abrir una cuenta en Gmail. O sea, lo podés hacer, pero te van a meter preso. Si vos publicás, si vos sos un bloguero y publica en un blog externo algo en contra del régimen chino, eso es pena capital. O sea, no podés hablar. Sigamos. Así, China empieza a crecer. Y China lo que hizo fue hacerse fuerte hacia adentro. Y vieron cómo hicieron, como veamos el ejemplo de nuestras compatriotas cotorritas, que en España se hicieron chicas durante 40 años hasta que finalmente conquistaron el ecosistema español. Bueno, los chinos se hicieron fuertes hacia adentro. Empezaron a industrializarse de a poco. Hicieron acuerdos con otras potencias. Se hicieron los tontos. Al día de hoy la industria de China consume el 40% del cemento, el 31% del carbón, el 30% del mineral de hierro, el 27% del acero, el 25% del aluminio y el 20% del cobre del mundo. O sea, anualmente, por ejemplo, un quinto del cobre que se consume en el mundo lo consumen los chinos. Hasta el 1993 era un país autosuficiente porque los chinos tienen reservas carburíferas y petroleras. Pero dejaron de ser autosuficientes. Entonces, la industria de ellos es tan grande que come todo lo que toca. En razón de sus necesidades, y este es un punto que no lo van a encontrar en la página del gobierno de China, claramente, pero sí se extrapola de los informes que ellos hacen. Los chinos, todos los años, cuando van a entrar a una región, escriben un libro. Y ese libro se llama El Libro Blanco. El Libro Blanco es un libro muy simpático que se le manda al Consejo del Partido Comunista, en el cual informan las posibilidades, la potencialidad de entrar a tal o cual región. De acuerdo a los informes del Libro Blanco, si uno los extrapola, hay tres etapas del colonialismo chino. Primero, empezar por África. ¿África por qué? Porque es una región políticamente atrasada, donde las dictaduras priman, desgraciadamente, donde no tienen políticas de derechos humanos muy fuertes, ni políticas comerciales muy fuertes. Segundo, avanzar por Latinoamérica. Nosotros. Sí, acá hay, supuestamente, mejores gobiernos, somos más conocidos de la parte nacional. Tenemos un pequeño problema. Los gobernantes son todos corruptos. Y los chinos lo saben. Tercer punto. Les interesa Australia. ¿Por qué Australia? Porque en una guerra nuclear entre las potencias del norte, está demostrado que únicamente dos territorios zafarían, o sea, se evadirían cualquier tipo de nube tóxica emanada de las bombas atómicas. Uno es la Patagonia argentina. El otro es Australia. Australia es un territorio geopolítico muy importante para lo que va a venir en el siglo XXI. Claro que Australia forma parte del Commonwealth. Por ende, hay que esperar a que Inglaterra se debilite un poco, para poder ellos entrar en Australia. Ahora, antes de seguir, y ahora vamos a entrar de lleno en lo que es el neoconel mismo chino, pero antes de avanzar me gustaría proyectar algunos videos de, porque como decía Napoleón, algunas imágenes valen más que mil palabras. Primero vamos a mostrar un video institucional, como hoy los chinos quieren que los veamos. Después vamos a mostrar un video real, qué es lo que sostiene a la dictadura de los chinos. Y por último, un brevísimo video de qué es lo que ocurre en China actualmente con este tema de tanto consumo de materias primas. Arranquemos con el video institucional. Este país es un país antiguo y muy joven. Este país está creciendo rápido, pero con discapacidades de desarrollación. Este país está lleno de oportunidades, y con un desafío de los desafíos. Pero es 1.3 millones de personas que todos tienen sus sueños. No, 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 no hay un buen viaje. ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, los chinos han crecido pero han terminado destruyendo su propio medio ambiente. Esto es un informe de la agencia France Press de diciembre del año pasado, donde muestra en imágenes qué es lo que está ocurriendo en China. Vamos a correrlo. Pekín estaba el martes nuevamente en alerta naranja por una contaminación récord en el norte de China. La situación se mantiene pese al cierre temporal de miles de fábricas para intentar reducir la polución más severa del año. Una intensa capa de niebla limitaba la visibilidad a unos cientos de metros. El índice del nivel de contaminación de la Embajada de Estados Unidos en Pekín, usado como referencia, indicaba una densidad de 621 partículas finas por metro cúbico de aire. Es 24 veces más que el máximo fijado por la Organización Mundial de la Salud. China, principal productor y consumidor de carbón del mundo, es también el mayor contaminador del planeta. En 2013, sus emisiones de gases de efecto invernadero representaban entre 9.000 y 10.000 millones de toneladas, casi el doble de las de Estados Unidos. El país asiático prometió que alcanzará su máximo de emisiones en 2030 y que luego éstas comenzarán a disminuir. Su compromiso es considerado crucial para la conferencia sobre el clima que comenzó esta semana en París. Bueno, como vemos, tienen un problemita bastante importante a nivel territorial. En 2030 se tomaron su tiempo para resolver el tema. Quizás en el 2030 tengan otros planes, porque vamos a ver el neocolonialismo, o sea, hay una forma de resolver todo esto, que es diciéndose a otro lado. Entonces, volvemos a la presentación y vemos el caso del neocolonialismo. Los chinos empiezan en África. Hay una frase que me interesó compartir, que lo dicta la periodista francesa Anne-Cécile Robert, que se lista en África, que es del Le Monde Diplomatique, que habla del problema de África, que es un poco el problema que tenemos también nosotros en otro nivel. Bueno, la economía globalizada mantiene a África en el mismo sistema que durante la colonización. Todo para las metrópolis y el desarrollo en la colonia centrado en las zonas de costa para favorecer la exportación. De ahí la imposición de cultivos únicos o la explotación de materias primas. Este esquema sigue vigente hoy en día y por eso, mientras los puertos y las áreas litorales se desarrollan, en el interior faltan todo tipo de infraestructuras. Acá vemos fotos de chicos en África que reciben con banderitas comunistas al presidente de China y acá vemos una escena enternecedora, un chino rodeado de un montón de chiquitos africanos que están celebrando la presencia libertadora de los chinos. Vamos a la otra parte. El régimen, ¿cuándo comienza su plan? A principios de este siglo. Por eso el fenómeno del neocolonialismo chino es de este siglo. Por eso lo tenemos que estudiar como un fenómeno nuevo a nivel geopolítico. Aprovechan en primer término la mala imagen que tienen los africanos de Europa, con razón, con razón, también los norteamericanos, con más razón, y se presentan como protectores y benefactores. Ahora, como decía, como decía la periodista, se le dan acuerdos con 30 naciones que en su mayoría ellos eligen. ¿Ellos con quiénes van a hablar? Con los tiranos. ¿Por qué? Y porque los chinos, ¿qué le van a decir a un tirano si ellos mataron a 500 millones? ¿Mataste a 100.000? Bueno, sos mi amigo. Entonces, entre tiranos se empiezan a llevar bien. No hay reclamos de derechos humanos. No hay leyes laborales para proteger a nadie. Porque en definitiva, África sigue siendo una gran jungla a nivel legal. Entonces, es buenísimo. Los chinos financian a los tiranos africanos. Nadie dice nada. Justo cuando los africanos empezaron a verse acorralados, porque había una conciencia en Estados Unidos y en Europa, especialmente en Francia, con respecto a que las dictaduras eran malas y están empezando a perder el poder económico, aparecen los chinos como grandes salvadores diciendo acá tenemos mucho dinero, ¿qué queremos? Materia prima. ¿Algo manufacturado o no? Materia prima. Denme lo que tengan. Materia prima. Entre el año 2000 y el año 2010, China invierte en África 100 billones de dólares. 100 billones de dólares. Calculen que el Producto Bruto Interno Argentino no llega al millón. Invierten en más de 100 argentinas. En África. Los chinos. Se centran en la producción de petróleo, gas y alimentos, así como proyectos mineros. ¿Qué pasa con Latinoamérica? Bueno, con Latinoamérica ocurre esto. En el año 76, el intercambio de China con toda la región latinoamericana era de 200 millones de dólares por año. O sea, China negociando con todos los países no del Código Sur, de México para Argentina. 200 millones de dólares. Nada. En el año 88, el intercambio sube. No sube tanto si lo empezamos a dividir por la cantidad de naciones que tenemos. Pero sube a 2.800 millones. En los 90, cuando los chinos empiezan a desabastecerse y empiezan a consumir cada vez más recursos, empieza a subir. Pero es en el año 2015 donde se marca un récord e invierten más de 80.000 millones de dólares en un año en la región. Para empezar a avanzar, veamos cómo empieza el nuevo colombianismo chino en América Latina. Vamos a la otra clara. Empiezan, claro, por Venezuela. Si empezaron con tiranos en África, ¿por qué van a empezar con democráticos en América? Empiezan con Venezuela. ¿Por qué con Venezuela? Porque cuando sube Chávez, Chávez sube con una prédica socialista nacional y evidentemente una prédica antiimperialista. El gran problema de Venezuela es que es un gran productor de petróleo. Básicamente vive del petróleo. ¿Y el petróleo quién se lo compraba? El Gran Satán, el Donkey, Mr. Bush, Mr. Renger, Estados Unidos. Ocurre que los chinos aparecen y dicen nosotros le compramos el petróleo. Chávez fin de la vida. Obvio. Tengo un nuevo socio. Y encima usa banderita roja. Soñado. China consume por día, y estos son datos reales, ustedes dicen que es una stock. Consumen por día 6.3 millones de barriles de petróleo. Por día. Por lo que necesitaban ser así los acuerdos. ¿Qué cierra? Cierra un compromiso en el año 2004 para que Venezuela lo provea a los chinos de 100.000 barteres diarios. Ustedes dicen, no es mucho. Para los chinos es un montón. Había que encontrarle 100.000 barteres diarios. Estaban escarbando por toda África a ver dónde encontraban. Los venezolanos le dan 100.000, es negocio. A su vez, Venezuela se compromete a darle 3 millones anuales de toneladas de combustible, de petróleo, y después los venezolanos hacen un hidrocarburos especial que se llama orimulsión. Por eso los chinos invierten mucho en la cuenca del orinoco, invierten mucho en la petrolera de Venezuela, aportan mucho dinero y de mucha corrupción. Si ustedes recuerdan los negocios que tuvo el kirchnerismo, con Venezuela vinieron detrás del petróleo. Había mucha plata en negro que entraba de China. Era tanta la plata en negro que la empiezan a desviar los venezolanos hacia Argentina. Por supuesto acá tienen unos patriotas como socios que fue el matrimonio a Kirchner. Gente insignes y la acta. Ahora, ¿después qué ocurre? Después ocurre un tema. A partir de 2003 los chinos, como estaban haciendo acuerdos con Hugo Chávez, dicen, che, ¿te podemos mandar gente? ¿Cuánto? Un par de miles. ¿A qué? No, a invertir. Inversionistas. Aparecen en Venezuela lo que aparece en Argentina y no aparece en el resto de la región. Los minimercadistas. Un montón de chinos, familias muy simpáticas, que dan el vuelto en caramelos, que empiezan a poblar la geografía comercial venezolana. Al día de hoy, estos alegres dadores de vuelto en caramelos controlan el 50% del mercado minorista. Pero cuando dicen que no hay papel higiénico, que no hay jabón y todo eso, ¿quiénes se piensan que acaparan eso? Los chinos. Eso es lo que no cuentan en los medios. China controla el mercado interno y controla el petróleo de Venezuela. O sea, China es dueña de Venezuela. Por eso Maduro tiene que sí o sí decirle que todo decía China. Porque ellos son los que controlan en este momento el régimen. Avancemos con la otra frase. Caso de Perú. Perú, desmirada. ¿Qué pasa? Bueno, pero Perú tiene una posición estratégica. Es uno de los principales puertos del Pacífico en América Latina. Uno de los más grandes en el sur. En el año 2009, China firma con Perú un tracado de libre comercio, que previo unas exenciones fabulosas de hasta el 63% de las importaciones chinas libres de impuestos. Una locura que la industria peruana dijo, nos van a fundir, y sin embargo lo firmaron porque no hubo vuelto en Caramelos. Ahí hubo otra cosa. Por supuesto, entre esos acuerdos se incluye que en futuros proyectos chinos van a regir las leyes laborales de China y Perú. Con este tratado, Perú tiene un gran beneficio que se convierte en el segundo receptor de inversiones chinas, que gana 14.000 millones de dólares por año. Es más, China promueve la construcción de un puerto, de un tren bioceánico que cruce Brasil, llegue hasta Perú, hasta el puerto de Perú, y envíe las materias primas. ¿Qué es lo que hacen los ingleses? O los ingleses no construyeron el sistema ferroviario argentino para llevar las importaciones del interior de la Argentina al puerto de Buenos Aires. Bueno, vieron, los alumnos aprenden del maestro, aunque el maestro es un criminal. Los chinos aprendieron bien cómo funciona el colonialismo. Hay un detalle, cuando se firman los PLC, la organización implica que el país que firma con China reconoce a China como economía de mercado. Y esto es un detalle, porque China no es una economía de mercado. Técnicamente una economía de mercado es una economía donde hay competencia libre. ¿Cómo va a haber competencia libre en una economía que todas las empresas son estatales? La Organización Mundial del Comercio planteó eso. A ver, ustedes quieren entrar a la Organización Mundial del Comercio, pero ustedes no son una economía de mercado. O chiquito, nos vamos a adaptar, prometemos adaptarnos, dennos algo provisorio. En el año 2000 le dan un reconocimiento provisorio. La Organización Mundial del Comercio le dice, al 2016 traten de presentar la mayor cantidad de referendos de otros países que indiquen que ustedes son una economía de mercado. Perú reconoce a China como economía de mercado. O sea, le firma un aval, una adhesión a los chinos para que frente a la Organización Mundial del Comercio sean reconocidos como tal y puedan ingresar en forma definitiva este año. Por eso, en compensación, China le manda a Perú 15.000 millones de dólares. Todo tiene un precio. El caso Boliviano es un caso muy particular, casi pintoresto. Evo Morales sabemos, es un indigenista, comunista, un montón de cosas. El vicepresidente de Evo Morales efectivamente era el Partido Comunista, o es el Partido Comunista, si no sé. En el 2011 Evo Morales suscribe seis acuerdos, muy alegremente, claro. Trata fresca, Bolivia estaba en la lona, la parte de la Pachamama no estaba ayudando mucho, pero ayuda a Beijing. Beijing firma seis acuerdos que prevén la cooperación y beneficios compartidos en energía, minería, infraestructura y seguridad alimentaria. Fantástico. Siempre apuntan a lo mismo, materias primas. Ahora, uno de los puntos curiosos es que también Evo Morales, en un acto de enorme generosidad, como no sabía manejar la empresa de teléfonos, realmente, tenía un problema bastante grande, se les contaban los teléfonos, está todo comunicado, le da, en los hechos, el control de Entel Bolivia a Huawei. Huawei, que ustedes lo habrán visto, que es la empresa de telecomunicaciones, es una empresa estatal china que la maneja el Partido Comunista chino. El actual presidente Huawei es un ingeniero militar chino que peleó con Mao Zedong, que no se adhirió a la revolución cultural, no fue tan estúpido, sobrevivió en el tiempo, y hoy maneja la empresa estatal de telecomunicaciones china civil. Y ellos manejan la telecomunicación boliviana. Peor aún, en el 2013 voy a Evo Morales, a China, a Beijing, es recibido por una gloriosa guardia de tipos altos y delgados, como los que vimos, y suscribe otros cuatro acuerdos. Y acá hay un acuerdo más curioso todavía. La construcción de lo que llamaron el primer satélite de telecomunicaciones boliviano. Un satélite que le ponen el nombre pintoresco de Tupac Cacarino. El aparato, fíjense, lo construyen técnicos chinos, que ardan una corporación, una SA boliviana, que le ponen la gran muralla, para que no hubiera dudas que eran chinos. Después lo financia el Banco de Desarrollo Industrial de China. Después, el satélite es lanzado del Centro Espacial de Xi'an, en China. Y actualmente lo operan científicos chinos de la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China. Pero es boliviano. Momentamente boliviano. Ahora, ¿cuál es el detalle? Ahora, ese es el chiste. Ahora, ¿cuál es la realidad? Los chinos, cada nación en el mundo, por el derecho internacional, posee un espacio en el espacio exterior. En ese espacio tiene derecho a colocar sus satélites de telecomunicaciones. La posición boliviana es una posición interesante para los chinos, porque con el satélite boliviano, ellos iluminan buena parte del cono sur. Ellos, al controlar este satélite de telecomunicaciones, están controlando a buena parte de la región, porque no es un satélite de telecomunicaciones, es un satélite de pie, construido por militares chinos y controlado por militares chinos. Se van dando cuenta que los chinos no están dando puntadas sin hilo. En cada país en el que están yendo, están avanzando a pie firme y con proyectos firmes. Vamos a la próxima plática. Chile, los hermanos chilenos. La economía chilena tiene un problema histórico. Lo único que saben vender es cobre. Tienen cobre en la cordillera, lo venden. Es verdad. O sea, es la realidad. No tienen producción ganadera, no tienen producción, la pesca hasta ahí, el Pacífico es distinto al Atlántico. Ellos viven del cobre. El problema que tenían los chilenos era que el cobre, había muchos productores que cobran en el mundo, y les estaban peleando el precio. Ya en el siglo XXI, las potencias decían, sí, compró cobre chilenos, pero no al precio que ustedes quieran. Hasta que aparecen los chinos, en una oferta generosa, porque ellos vieron que son los principales consumidores de cobre del planeta, dicen, bueno, les compramos el 76% de todo el cobre que ustedes producen, a través de una empresa. China Mil Metals, empresa estatal. Incluso China invierte 2.500 millones de dólares, que para la economía chilena es algo fabuloso. Fabuloso. Para financiar la expansión y el fortalecimiento de la minería de cobre en Chile. Bueno, fantástico, los chilenos hicieron un buen negocio. Ahora bien, en el año 2005, perdón, no es menor, como hicieron con los peruanos, firman un TLC, por el mismo costo. O sea, el costo que le compren en cobre era que lo reconozcan como una economía de mercado. O sea, tienen dos firmitas en Sudamérica que lo reconocen como economía de mercado. Pero en febrero de este año, y acá presten atención porque no se olviden de este dato, porque este dato va a explicar lo que pasa en Argentina. Y solitamente, cuando va el ministro de Telecomunicaciones de Chile a Beijing, se encuentra con el presidente de China y le propone algo que ni los medios chilenos entendían. Mire, ¿qué le parece si tiramos un cable de fibra óptica que vaya desde China hasta Chile cruzando todo el océano Pacífico? Los chinos dicen, miren, la verdad nosotros no podemos pagar esto. China paga. Nosotros queremos estar comunicados con ustedes las 24 horas del día. Los medios chilenos empiezan a decir, bueno, esto es beneficioso porque en realidad lo que nos va a traer es el beneficio de la experiencia en telecomunicaciones de los chinos. ¿Qué experiencia en telecomunicaciones si en China no se puede navegar por Internet? O sea, si es una dictadura, ¿qué beneficio te puede hacer que se controle más los celulares? Bueno, en Bolivia se ha controlado las telecomunicaciones, ahora resulta que van a tirar un cable de fibra óptica, que es una fortuna, por el océano Pacífico, que es bastante más profundo fiel atlántico y llegar hasta China. Con eso van a empezar a controlar las barras de 4G e incluso quieren meter que Huawei se meta como una empresa dentro de las telecomunicaciones chinas. Y acá llegamos finalmente al meollo del asunto, ah, perdón, Brasil. Bueno, de Brasil va a ser lo de Brasil. Brasil siempre fue un gendarme histórico de la región. Las potencias, cuando una especie invasora llega, saben que con el gran luta del barrio no hay que meterse hasta que sea necesario. Con Brasil pasa eso. Brasil es una puerta de entrada para las colonias. Lo respeto a Inglaterra, lo respeto a Estados Unidos, lo respetan los chinos. Es más, es el único país de la región que tiene balanza comercial favorable. O sea, que los chinos le pagan a los brasileños. Le pagan una especie de aguinaldo a los brasileños para que no molesten. Si Brasil se opusiera al interés de los chinos, tiene fuerzas armadas, tiene una fuerza económica. Sabemos que Brasil tiene músculo para parar a los chinos. Por lo menos retrasarlos. Y los chinos no quieren problemas. Lo único que les interesa a los chinos es la producción de mineral de hierro, que vemos que es otro de los grandes consumos de los chinos. Para asegurarse la cuestión, los chinos terminan comprando la corporación cirugrúrgica Válido de Río Dul, de Río 12. ¿Cómo parece? Bueno, vamos a asegurar que nos vendan esto. Los brasileños venden básicamente tres cosas. Mineral de hierro, acero y soja. Vamos al siguiente plato. Acá sí, llegamos a la Argentina. O sea, estamos entrando en la recta final. Tenemos dos patriotas, hay doña Argentina y llegan los chinos. Los chinos llegan no con inversiones, no entran a la Argentina con inversiones. Nosotros lo vimos todos ellos. O sea, a mediados de los 90 empiezan a hacer los chinos. Abren un supermercado, abren otro, abren otro. Los almacenes locales se empiezan a crebrar. Los chinos empiezan a generar precios competitivos, son simpáticos, vienen en familia, no se mezclan con nosotros. El primer objetivo fue obviarse de ese comercio inmunitario. A través del comercio inmunitario ustedes tienen un tipo que les sonríe todo el tiempo, que ustedes van a comprar todo el tiempo y ¿qué hace el cajero chino? Los miren. Comprende sus gustos, comprende sus enojos, comprende su alimentación, comprende sus pesares, hace espionaje. Eso es lo que hace un minimercadista chino. Empieza a labrar informes. Che, ¿qué consumen los argentinos? ¿Qué piensan? Ah, ¿cómo les repercute la economía, el aumento, esto, lo otro? Se empiezan a expandir. Ustedes me quieren decir que hace un minimercado chino, no sé, en Pergamino. ¿Qué ganan los chinos si no vienen, cruzan una familia a 50.000 kilómetros, no es esa cantidad exacta, pero cruzan medio mundo para llegar a azul y montar un supermercado. Y viene con 50.000 dólares en mano y los pone. ¿No es un poco rara esa inmigración? Digo, no se dio así la inmigración, jamás, es la historia. Es raro. Y se empiezan a hacer la América. ¿Cómo? Si pierden plata. Vos montás un minimercado en Saladillo, no vas a ganar plata, no te vas a hacer riesgo, no vas a recuperar tu inversión de 50.000 dólares promedio. Seamos realistas. Ahora bien, ¿quién es la puerta de acceso y este, o sea, hay cotorras invasoras, pero también una cotorra acá que habla y la cotorrita que estuvo laburando toda Latinoamérica informando sobre las actividades latinoamericanas que tenían una gran experiencia industrial, se llama Franco Macri. El papá de nuestro presidente resulta que es consejero senior para las inversiones en América Latina de la Asociación de Promoción y Desarrollo Industrial de la República de China. El Grupo Macri tiene una oficina en Beijing. El Grupo Macri fue el que fue advirtiéndole a los chinos qué lugares podía invertir, en qué lugares podía invertir y en qué lugares no podía invertir. Es decir, fue la quinta columna en el continente. Ténganlo presente, el Grupo Macri. Vamos a la próxima pregunta. Si en los últimos años la entrada de los chinos es más desembosada. Yo no sé si ustedes sabían pero han comprado empresas como por ejemplo Parmalat es china, Nidera es china, vieron los neumáticos Pirelli son chinos. En la actualidad reciben alrededor de 120.000 ciudadanos chinos. Una inmigración importante que se produjo paulatinamente. Vieron cómo se dan los ciclos reproductivos que no se noten pero van creciendo. Son cada vez más. Hace un año era de 100.000, ahora son 120.000. Ahora, hay una curiosidad con esta inmigración. Es un dato curioso. Vienen todos de la misma región, casi el 90%. Vienen de un lugar, una provincia que se llama Fujian. Vamos a la próxima pregunta. Fujian. Ahí está Fujian. Al sur-este de China pegadito con Taiwán. Fujian tiene una particularidad. Es la cuna de la sociedad de el cielo y de la tierra. Es la cuna de la triada. Resulta que los que están viniendo no son ni más ni menos que los socios de la triada. Cuando ustedes dicen ¿Por qué hay tanta triada? ¿Por qué la mafia china? Porque vienen de la cuna de la triada. Y los manda la triada. La misma triada, la misma sociedad del cielo y de la tierra que provocó la caída de la dinastía Ming, que provocó la caída de la dinastía Qing, la misma que derrojó al general Chiang Kai-shek son los mismos y han llegado a la Argentina y ellos son los que llegaron. Fíjense, es más, es tan poderosa la sociedad del cielo y de la tierra en China que en China, a ver, nosotros tenemos entendido que reje el partido comunista. Generalmente en los regímenes de los partidos comunistas no hay otros partidos, es un régimen por naturaleza de partido único. Sin embargo, la sociedad del cielo y de la tierra tiene un partido y han reconocido por el partido comunista y no es comunista, es decir, son socialistas. Se llama el Xi Gong Party. Saben que en el gabinete de Chino el Xi Gong Party tiene un ministro y saben el ministro de la tecnología y es un cargo estratégico. En el medio de la expansión de China que se maneja a través de la tecnología que nos mandan a Huawei y a Lenovo que es otra empresa china y que nos compran Pirelli y nos compran esto, bueno, la sociedad del cielo y de la tierra nos manda a estos muchachos. 120.000 para empezar a hablar. Viene el desembarco financiero. Acá tenemos la propaganda de estos ACBC sí, ¿no? Esta chica no voy a hablar de nivel intelectual. Abajo llega el presidente del ACBC sí. Llegan en agosto del 2011. Es el Banco Industrial y Comercial de China. Es el Banco Estatal de China. Es como si viniera el Banco Nación. Es como si nosotros vamos y le ponemos en Beijing viene el Banco Nacional Argentina y el Banco Nacional Argentina y el Banco ¿qué hacen estos tipos? Bueno, acá vinieron. ¿Quiénes fueron la puerta de entrada para el ACBC? El ACBC tenía que instalarse y había un banco que tenía 97 subursales, un banco que era sudafricano pero que estaba manejado acá por dos simpáticas familias que era el Standard Bank. ¿Quiénes lo manejaban? La familia Warter que es un clan ligado al sionismo y los Silequis que también son sionistas con un detalle con los Silequis. Resulta que la esposa la heredera de la fortuna de los Silequis es la esposa que la heredera es la esposa del canciller Timerman. O sea, nuestro canciller le abre la puerta al Banco Estatal chino y gana plata. Fabuloso, ¿no? Un patriotismo impresionante. Pero, ¿quién es el presidente del Banco ACBC que pone las propagandas de gente comprando verduras a bajo precio? Es este tipo. Xi'an Xi'an Qin. Xi'an Xi'an Qin actualmente integra el Comité Central del Partido Comunista de China. Es uno de los jerarcas del Partido Comunista. Si el Partido Comunista decide matar a alguien, bueno, ahí está el compañero Xi'an levantando la mano, apruebo, démosle para adelante. Avancemos. Pactos. Esta es la parte más preocupante. Acá es donde llega nuestro Tratado de Comercio Colonial. 2015, en el informe, esto lo quiero destacar, en el informe que se publica desde el Periódico Bandera, cuando hablamos de Argentina en peligro y el neocolonialismo chino, el compañero acá, profesor Darío Coria, cuando hace su informe, menciona este pacto. Son 15 tratados que se firman a través de la Presidenta y el Chino, en donde se firman varios puntos, pero hay dos puntos salientes, uno es la construcción de dos bases chinas, o nos vendieron que es una, la de Neuquén, no, son dos bases, hay otra base que van a construir ahora los chinos, en San Juan, y la autorización para la llegada de más inmigrantes, los inmigrantes chinos ahora empiezan a llegar más tranquilos, porque ahora son regidos bajo los mismos parámetros que la ley Patria Grande, la ley Patria Grande es la ley que impide que Argentina deporte a inmigrantes de países limítrofes, la sancionada en el artista en el año 2005, por alguna razón equiparamos a los latinoamericanos con los chinos, no sé, son hermanos de la patria más grande, la patria grande es la patria más grande, es fabuloso, por alguna razón los incluimos y aquí está, avancemos acá tenemos un ejemplo de hermosa integración, acá lo vemos a nuestro jefe de gobierno, Rodríguez Carreta, el muchacho de Rivera Azul con Coyito Azul es un emprendedor que se llama Yuan Xiaoping, no habla castellano, yo les aviso, pero es legislador por tema, entró como candidato número 13 en la lista del PRO del año 2015, ¿saben qué? este muchacho donó un millón de dólares en la campaña de Macri, por eso gana su puesto, lo puso la embajada y curiosamente, curiosamente, viene de la provincia de Fujian, la sociedad del cielo y la tierra, bueno, él viene de ahí también. Bases militares, hay dos bases, ya vamos cerrando, ya vemos que el paname es terrible, China está construyendo dos bases, una es el Neuquén que ya está construido, es una base que los chinos nos dicen que es para controlar vuelos al espacio, ellos dicen que cuando el primer chino dice la luna lo van a controlar desde el Neuquén, ¿por qué? bueno, no importa, sin embargo, sin embargo, es una base que se ha demostrado en los proyectos de seguridad nacional y lo demostramos con claridad en el informe, que es una base que sirve para controlar satélites, drones y para emitir e interferir comunicaciones, o sea, es una base espía, que está puesta en un punto clave, ¿por qué? porque está puesta en la espina dorsal de Sudamérica, que es la cordisera de los Andes, y aparte está al lado del punto estratégico que ellos quieren, ¿por dónde van a entrar los chinos si entran con barcos? ¿por el Atlántico? no, van a entrar por el Pacífico, todo lo que ellos hagan va a estar siempre del lado del Pacífico, por eso lo ponen en Neuquén, ahora esta es una base peligrosa evidentemente, las potencias si se avivan o si los argentinos nos avivamos la vamos a tratar de destruir, los chinos como son inteligentes dicen, bueno, los argentinos por ahora no tienen capacidad para atacarnos, pero las potencias pueden mandar misiles o aviones, necesitamos una base de contralor, es la base sanjuanina, la base sanjuanina ellos dicen que es una base un observatorio astronómico, según los planos que se están viendo de la base es una base antimisiles, es una base que puede prevenir el ataque de misiles, o sea, es la protección que los chinos pusieron para la base Neuquina, con una base interfiere, con la otra base protege, es el 1-2 básicamente, pasamos, entonces, con esto cerramos este capítulo y ya queda poquito, es una invasión, a ustedes que les parece, han visto como se desarrolla en toda América Latina, ¿están explorando un nuevo territorio? Sí, claramente, nos están, digamos, midiendo, catalogando, ¿tienen un reparto de episodios reproductivos? Sí, nos están viniendo en masa, no es que están viniendo a los pavotes, no es Vietnam, esto, ¿están viniendo tampoco? Sí se asentan en dos países que ellos les importan, Argentina y Venezuela, que son dos países que controlan, en Brasil lo tienen de aliado, ¿se están adaptando al entorno? Bueno, los cajeros chinos no se están adaptando, o sea, no se están adaptando a nuestra cultura, no están hablando como nosotros, no están viendo cómo están educándose como nosotros, ¿consultan su identidad étnica? ¿Ustedes los ven salir mucho los chinos de los supermercados o de los emprendimientos? No, son familias, son 15, 20 tipos, se encierran, comen jamón crudo o lo que coman ellos y no salen, no se esparcen, viven con miedo, no se mezclen con nosotros, esto no es una cuestión de, a ver, de chinofobia o sinofobia, que se le doy el término correcto, esto es una cuestión objetiva, para llegar a este punto y decir que estamos ante una invasión, primero tuvimos que ver qué era una invasión, ver cómo se desarrollan ellos, qué hicieron en China y después comprender qué están haciendo en el mundo, la afirmación que estamos haciendo no es una información, no es una afirmación antojadiza, es una información fundada. Ahora, para cerrar, vamos a las últimas tres placas, ¿hay una resistencia en China? Sí, hay una resistencia en China, interna, se llama el movimiento Falun Gong, que significa práctica de la rueda del destino, actualmente tiene 70 millones de seguidores, el Falun Gong en los 90 empezó siendo aceptado dentro del régimen chino, o sea, que en las de artes marciales, y se conectaba con las raíces ancestrales de los chinos. ¿Qué empezó a ocurrir? Que los miembros del Partido Comunista chino, que están con el cerebro lavado, empezaron a conectarse con raíces milenales y con doctrinas que estaban prohibidas hasta ese momento. Al principio, el Partido Comunista evaluó que eso era positivo, después se dio en cuenta que era negativo porque la gente se empezó a volver anticomunista, empezó a decir esto que está pasando no es lo que querían nuestros antepasados, las logias nos están mintiendo, esta dictadura nos está haciendo bien, la práctica de los antiguos era totalmente distinta a la que esta gente nos está vendiendo. Por eso, el Falun Gong actualmente es atacado, violentamente, pese a que tiene 70 millones de seguidores. Hay otras naciones, tenemos que ser conscientes de que vivimos en un mundo globalizado, por ende tenemos que buscar aliados. Si nosotros queremos resistir a una invasión, tenemos que comprender que solos no podemos. En el mundo hay otras potencias, potencias enemigas directas de los chinos, Japón y Corea del Sur, lamentablemente son títeres de los Estados Unidos. Esa es la realidad. Hay una potencia emergente de la cual los chinos recelan, que es la India. La India actualmente es la tercera economía mundial, tiene 1.200 millones de habitantes, el 2050 va a ser la segunda economía mundial y los chinos la primera y tiene una diferencia sustancial con los chinos. Ellos no creen en el comunismo, por el contrario, los combates. No les interesa, pese a ser 1.200 millones de personas, no les interesa expandirse, no les interesa colonizar a nadie, se sienten a gusto con nosotros. Es más, se tratan de integrar con nosotros. Y en este momento en China gobierna el BJP, un partido patriota que ascendió al poder y está adaptándose a la cultura de la India. Está gobernando y ellos tienen un brazo armado que es el RSS. Sigamos. Vamos a hablar de la Argentina. Yo quiero cerrar ya conceptualmente con una frase. Desde el fondo de nuestra historia por el nacionalismo pasa el mediano de la lucha de la patria contra la antipatria. El nacionalismo es el antídoto ante las falacias imperialistas y globalizantes. El nacionalismo es la auténtica doctrina libertaria para este siglo XXI. Es el camino hacia nuestra libertad nacional e individual. Es el camino hacia la revolución integral que forma parte de nuestro texto de Banderas Vecinal Ser Nacionalista firmado por Cáñez. Esta doctrina del nacionalismo y el nacionalismo como les dije venía divirtiendo desde hace años. El coronel Mohamed alice en el DIN para que también pida un aplauso. El coronel en la década del 80 hablaba sobre la introducción de los chinos porque era también un estadista geopolítico y él advertía que China iba a crecer como potencia y en ese momento decían que estaba loco. El propio ejército argentino decía que estaba loco. Y hoy como estamos viendo los chinos no solamente son un peligro pero son una realidad de la región. Entonces como vemos en la Argentina kirchnerismo y macrismo terminan sirviendo a la misma cabeza son parte del orden mundial Franco Macri trajo los chinos Cristina firmó los acuerdos Mauricio los ejecuta son todos felices el sistema funciona perfecto la única fuerza política que en este momento se está oponiendo y está divirtiendo sobre el neoconelismo chino es el nacionalismo argentino por eso antes de hablar digamos en general y hablar en contra de los chinos preferible que nos informemos comprendamos la invasión comprendamos el concepto de la invasión entendamos quién es el invasor entendamos cómo se mueve y entendamos que solamente la identidad nacional es lo único que nos puede salvar de este fenómeno les digo porque hace 48 no 60 y pico de años en palestina cuando los palestinos estaban ocupados por dos ingleses y empezaron a llegar los emigrados del holocausto como dicen los sionistas que empezaron a llegar en masa medio oriente los palestinos decían no pero el problema no son esta gente no el problema son los ingleses que los están ocupando ellos son el enemigo estos no molestan hoy son israel hoy esos que no molestaban les convirtieron en un estado y la ONU lo resplendó y no se olviden que China forma parte del consejo de seguridad de la ONU es una de las cinco naciones con poder de veto en el planeta o sea vayan a pelear con China entonces el cierre de la conferencia es ¿hay un neopolonialismo? quien aquí habla lo dice que sí traté de mostrar después si hay preguntas por supuesto las escuché ¿hay una solución? sí despertarse y la solución para despertarse es el nacionalismo argentino y para despertarnos cuando nosotros nos despertamos tenemos que tener la conciencia de que estar despierto no solamente es un privilegio sino también es un deber y ese deber es despertar al resto porque si no compatriotas en 20 años vamos a estar hablando en chino y no es un chiste pero están viendo vamos a tener ingleses estadounidenses sionistas y chinos ¿saben qué? nos van a reemplazar como lo que otros argentinos reemplazaron a las especies exóticas a las especies cantivas en España muchas gracias y su atención aplausos 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 aplausos